Mira, en realidad, los neuropediatras y los paridopsiquiatras, que realmente son una rama especializada de la pediatría, pues normalmente no suelen tener problemas con la edad de los niños en cuanto a la prescripción. Simplemente, algunos prescriben dosis bajas, muchas veces dependiendo del peso del niño, aunque esa regla no aplica en todos los casos, y van haciendo un monitoreo más estrecho en cuanto a la posibilidad de efectos adversos, pero no hay medicamentos que tengan una contraindicación absoluta, aún por el tema de la edad. Y aunque la FDA aprueba medicamentos y si usan un rango de edad, no forzosamente el médico se tiene que sujetar a ese rango. Por ejemplo, yéndonos a medicamentos para el TDAH, tanto metilfenidato como atomoxetina, son medicamentos aprobados para usarse en niños mayores de 6 años. Entonces, muchos médicos se apegan a esa aprobación de la FDA y no medican antes de los 6. Pero también lo cierto es que el médico, en base a su juicio clínico, puede utilizar esos medicamentos. Obviamente, una dosis acorde a su paciente en caso de niños con menor edad a los 6 años. Incluso la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia ha comunicado que una prescripción que se sale de ese enmarcamiento de la edad no es antiética, ni se sale tampoco del marco científico. Es lo que se llama en la literatura en inglés la prescripción off-label o la prescripción fuera de indicación o la prescripción autorizada, pero es parte de los recursos que puede utilizar un médico para tratar a un niño pequeño.